11 de la mañana, 24 minutos, hora en todo el país. Buen día, día. Buen día, señora. Buen día, caballero. Buen día, joven argentino. Y por qué no, buen día a aquel turista que está ingresando a la ciudad de San Rafael o que anda caminando, a como esté. Le damos los buenos días también. Hablando de darle los buenos días y la bienvenida, ya prácticamente una cara conocida de la casa también, ¿no? Tiene que ver con Enio Tejada de UMA. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Todo bien. ¿De UMA dije bien o no? Usa, usa. ¿Cómo estás, Enio? Bien, bien. Venía a charlar, que quedamos en una charla previa del tema del agua. Sí, lamentablemente, bueno, son noticias que nos duelen muchísimo cada vez que tenemos que darlas. Ha sido un fin de semana, otro fin de semana trágico. O sea, donde está la muerte presente siempre es doloroso. Ahora, cuando se trata de niños y chiquitos, la verdad que de parte peor todavía. ¿Qué cuidados hay que tener, Enio, y demás? Antes que nada, mi más sentido pésame a la familia por el momento que están pasando. Tema pileta familiar, ¿qué te puedo decir? No sé, es parte de la supervisión de los padres. Eso mucho no se puede tocar. No, porque muchos de estos accidentes que se han dado se dieron, y perdón por decir la marca, en la famosa Pelopinchos, digamos, ¿no? O sea, no es que fue en un canal, no es que fue un río, no es que fue un dique, la famosa Pelopinchos familiar. Lamentablemente una desgracia en la familia, digamos. Sí, sí. Yo más que nada quería apuntar lo que eran los ríos, todos los lagos que tenemos. Y la otra vez venía a plantearte algo, y veo que hasta ahora está calmado, no ha pasado nada. Pero he estado yendo a los Reyuno, Valle Grande, me hice una escapadita por Aguantor, y somos porfiados los San Rafaelino. Y el turista, bueno, no sabe por qué nos sigue, pero somos porfiados. Hay carteles donde dicen, no hay que bañarse, zona peligrosa, y van todas las familias con niños, todo. Y lamentablemente la municipalidad, los guardavidas, o quien esté a cargo de ese previo, de ese lugar, no puede hacer nada. Más de ponerte un cartel que está puesto por INIS, IDISA, no es que es un cartel hecho a mano. Claro. Te da rabia porque la gente se mete igual. O sea, es caso aparte. Y así fue como año anterior, pasó lo que pasó. Por ahí, gracias a Dios, con los que he hablado, algunos amigos de mi edad, de concientizarlo. Decir, bueno, te querés bañar, no querés pagar un camping, un lugar seguro, comprate un torpedo. ¿Qué más fácil que es? 700, 800, no sé cuánto sale por ahí. Comprate un torpedo, disfrutá, si te gusta meterte lo hondo. Cuando hablamos de torpedo, estamos hablando para aquellos seres acuáticos que no tienen ni idea, poca agua. ¿De qué se trata? Es un torpedo, es como un flotante. Famoso flota-flota, parecido, ¿no? Claro, pero tiene forma de torpedo, es el color famoso naranja, el que usan en las películas, el guarda-vida, que va batado al pecho, y uno nada, hace cualquier actividad acuática, y el flotador va. Siempre en la superficie. Siempre en la superficie. Y una vez que te dé un calambre, o tenés que rescatar algo, o lo que sea, eso está a mano para salvar una vida. ¿Cuánto nos cuesta invertir en eso? Está bien, la gente, somos porfiados porque no queremos usar el cinturón de seguridad, no queremos hacer tal cosa, y por un torpedo podemos salvar una vida. Mirá, Enio, por ahí como ejemplo, cuando ves, cada tanto cuando se producen los choques, accidentes de auto, frente a un semáforo, eso también, es otra vez y loco, porque digamos, no había semáforo, pero frente al semáforo también seguimos chocando, algo pasa, ¿no? Algo nos pasa, San Rafael ha cambiado mucho, tuve la oportunidad de vivir un tiempo en Bariloche, y por ahí quiero comparar eso, qué lindo que vive en Bariloche, no por el paisaje, sino por la organización, hay pocos semáforos, quien ha tenido la oportunidad en Bariloche, hay muy pocos semáforos, se respeta el peatón, tiene la prioridad de la derecha, hay lugares donde uno no se puede bañar, y hay gente que no va y no se baña, está bien, se van los típicos porfiados, como decimos, pero yo lo veo más organizado, y estamos en la misma Argentina, o sea, por ahí también he cruzado Chile, y veo que Bariloche se contagió un poco de Chile, de eso, de ser más organizado, y por qué nosotros también hacer lo mismo, tema basura también. Mirá que, y aparte que hemos tenido tragedias, por ejemplo, la de la cuesta, los terneros, y al tiempo lo vuelven a enganchar al colectivero manejando sin los papeles, sin los controles, o sea, evidentemente, o gente en la misma zona de la cuesta pasando cuando no se puede pasar, es decir, si ya ni de la tragedia aprendemos, tuvimos un cromañón, es decir, y después siguieron pasando este tipo de cosas, entonces, mirá que loco, porque si no aprendemos de la tragedia, ¿de qué? Lamentablemente, Argentina tiene que esperar la muerte, espera la muerte para decir, ah, mirá, mirá lo que podríamos haber evitado, ¿por qué no evitarlo antes? ¿por qué no ser más organizado? O sea, unirnos como sociedad, dejar de echarle la culpa al gobierno, a la municipalidad, a los dueños de tales tierras, empecemos por nosotros, he visto gente que va andando en auto, te tira la basura así en el Valle Grande, o sea, mirá lo que estoy diciendo, en la sequía, la misma gente, te repito, que se baña en lugares donde hay un cartel enorme, que es prohibido bañarse, y se bañan igual, así que por ahí, un consejo, está bien, si no vamos a ir en contra de esa gente, tampoco le vamos a poner un arma en la cabeza, como decimos, cómprense en un torpedo, aunque sea, dos, tres en la familia, un flota flota y uno que viene con una carita de dinosaurio que me encanta, es muy tierno, no sé qué uno quiera, pero loco, salvate, querete, cuidate, ese es el mensaje, ¿no? Lo primorio de la vida, sobre todo cuando hay chicos y niños, porque a ver, el adulto que se metió estando en el cartel de prohibido, bueno loco, a ver hermano, está bien, pero ahora, si sos, tu responsabilidad es la de un niño y le permití que el niño estando en el cartel, ahí me parece que también hay, duele más. va mucho a nosotros, también está la parte, la necesidad de ayudar que tenemos, viste, vos ves a alguien que te está pidiendo ayuda, que se ahoga, sea un niño mayor y uno va y no piensa y se tira, está mal, porque al final de una víctima pasan a ser dos, así que por ese lado también quería encarar lo del flotador, lo del torpedo, porque si ves que alguien necesita ayuda, tiráselo, vos acercate y una vez que él se agarró, ahí ayudalo, tiene una cuerda, por lo cual, como vos me haces señas, lo podés tirar, y salvas una vida y no te hagas vos y termina todo bien, por eso, más allá de no poder encontrar a la gente, de aconsejarlo, si van a ir a estos lugares donde dice prohibido bañarse, por lo menos que lleven un torpedo y estén en zona segura, y los menores, bueno, tratar de donde hagan pie y listo. Y aparte, no perderlos de vista, porque es un segundo, si estamos, por ejemplo, con todo el respeto y el dolor de esta familia que ha perdido esta nena, porque es un segundo, estamos hablando de una pelopincho, familiar, que cualquiera puede tener en su casa y que no tiene una gran profundidad, pero te descuidaste, no sé, porque fuiste a atender un teléfono y el nene, en esos cinco minutos, o en un canal, o en una sequía, ¿qué ha pasado? y el hecho es de no perderlos de vista. Claro, bueno, en temas familiares, en temas de propiedades de uno, no puede hacer nada, ¿viste? Lamentablemente una desgracia y bueno, son momentos que uno se descuide y pasan estas cosas. Pero bueno, tratar de concientizar a la gente de que por favor, si se va a bañar, que lo sea con lo mayor precavido posible. Sí. La zona del Valle Grande, que es Lago Grande, es muy traicionero, igual que los Rey Uno, porque está haciendo pie, de repente, o incluso, y aquellos expertos nadadores, por ahí te da un calambre, loco, y quedaste y no pudiste y estabas solo y chao. También eso, bueno, aconsejar a los que nadadores, que eso ya lo debes saber, pero por ahí lo voy a comentar, si sos del loco de cruzar todo el Valle Grande, todo el lago, que los hay, que los hay, que lo hagan con un torpedo y acompañado. Y el acompañante que sea en kayak, nadando, lo que sea, pero que sea siempre de a dos. Porque te agarra un calambre, una desesperación, o lo que sea, por lo menos ya tenés un torpedo y alguien que sabe de técnica de sacar a flote a una persona. Exacto. Así que bueno, tratar de concientizar a la gente. Y eso que el verano recién comienza, por eso mismo, y la solidaridad también entre uno. Vos me decías que aprovechaste este fin de semana para ir a algunos lugares. que si van en grupo de amigos y ves que uno de los amigos se metió donde el cartel dice prohibido, o sea, decirle, che, vení, salí, tratá de aconsejar, o si no son amigos, o ves un grupo, decís, chico, me parece que esa parte está prohibida. Se enoja. Está bien, listo, una vez, bueno, chao, después hermano, ¿no? Pero de verdad, encima se enoja. Se enoja. ¿Qué ha pasado eso? Sí, sí, te insultan, que te metes. Qué barba, qué barba. Enio, querido, te agradecemos mucho la visita y gracias por el trabajo que desarrollan vos y el resto de tus compañeros. No, gracias a vos por siempre brindar el espacio. Enio Tejada con nosotros de USA, dándonos algunos consejos, algunos muchos ya lo sabemos, pero tiene que venir y contárnoslo que el cartel que dice prohibido por algo dice prohibido, a cuidarnos entre todos para ya no tener que dar más noticias de este calibre, ¿no? donde hay muertes y sobre todo cuando hay chicos que protagonizan estas tragedias. 11 de la mañana, 33 minutos, hasta el mediodía seguimos aquí en el aire de FM Voz. En 91.5 las noticias conviven.